Báilame, compadito, y báilame Alguien que te quede a pelear rodillas de Adonía, nosotros acá sonamos el baile Báilame, compadito De la música no me gusta nada Y que siga la fiesta, compadito Báilame, compadito, báilame Y que se que el grito de seguro correza Se lo lo mete Porque aquí, hasta el otro año, volvemos a ver, ¿no? Báilame, báilame todo lo que quieras Báilame, compadito, y báilame Y no los veo, no se escuchan los tabujos Que se escuche el grito, recicla No los escucha, no el tenis Salos, salos Síguenos, salos ¡Vamos! Sigue la musica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no! ¡zung cone! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!